Pregunta número uno, Guillermo dice, así por mil pesos cada respuesta correcta, verdadero o falso, la especie de calamar más grande del mundo se llama colosal, ¿verdadero o falso? Verdadero. Correcto, caballero. Bravo. Dos. Pamaco es la capital de Senegal, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, porque es Dakar, correcto. Bravo. Pamaco es la capital de Mali. Dos más pavos. Tres. La palabra más usada del mundo es Jesús, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Saben que no? Sí. A ver, ¿qué otra palabra puede ser la más usada en el mundo? Amor. Amor, no. Libertad. No. Hola. No. Hola tampoco. Sí. Tampoco. Ok. Parecido, pero, ¿eh? Ok. Ok. Mirá. Ok. Bien. Bien por la pequeña Lucía, ok es la palabra más usada en el mundo. Muy bien. ¿Podés creer? Ok, ok. ¿Todo ok? Todo ok. Ok. Bueno, ok. Vamos. Cuatro. Dale. La película... Tiburón. El oráculo sostiene está en el top 5 de las mejores películas del mundo. Ala, subió a un top 3. Se estrenó en el año 1975 porque él dice que esta música es brillante hasta que llega. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero es correcto. Sí. No. La data dice que es la película favorita del oráculo y que fue dirigida por Steven Spielberg. Que nosotros no decimos que es mala. De la top 5. No es tanto de la mejor. Cinco. La absenta es una bebida de color verde que está hecha a base de ajenjo. ¿Verdadero o falso? Me suena que es falso. A mí me suena que es verdadero. Sonamos. Que lo tiró de las patas. Seis. Esparta estaba situada en el actual territorio de Turquía. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Es falso. Esparta se encontraba en la península de Peloponeso, que hoy es Grecia. Sin Grecia, ¿no? Bien. Siete. Cinco fueron los argentinos que recibieron el premio Nobel. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. ¡Bien! Vamos. Otro día te los nombro, pero bueno, ¿te los nombro ahora? Llamas, el nombre de La Paz. Bernardo Hussey, el de Medicina y Fisiología. Leluar, el de Química. Esquivel, el de La Paz en el 80. Y Milstein, el de Fisiología y Medicina. Un abrazo para todos. Gracias, Diego. Muy amable. Ocho. Volviste con todo. Iglu significa en la lengua esquimal refugio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. ¡Ay! Que es parecido, pero significa casa, no refugio. Refugio tiene otra palabra. Igual los esquimales manejan muy pocas palabras. Gente de pocas palabras. Nadie me cree que en el idioma esquimal manejan muy pocas palabras. Viven poco. Tienen frío. Viven poco, tienen frío, porque viven de la caza y la pesca. Viven poco, de verdad. Creo que el promedio de edad de los esquimales era... Si voy a decir una burrada, corríganme algo, ayúdenme. Creo que era entre 36 y 42 años. Algo así. Nueve. Jaime se llamaba el robot que trabajaba con el superagente 86. Un momento, jefe. ¿Verdadero o falso? Es verdadera. ¿Verdadero? Correcto. ¡Bravo! ¡Tantán! Si no me han dado el gusto, y a vos te hablo Mercedes Arevalo, ¿no? Mientras tenés la boca llena de comer, no sé, si pochoclos del emoticón te has robado, frutas, andás a ver. No me han dado el gusto de regalarme el zapatófono. ¡Qué feo! Porque, ¿con qué poco me conformo, negro? Bueno, pero no se consigue línea para el zapatófono. Pero sin línea, desconectado, bebé, pero que acá abajo el taco tenga el... Ah, ¿uno desbloqueado puede ser que te consiga? Sí, liberado. Porque se llama liberado para Sudamérica. Le pones chip y listo. Dale. Continuamos a Bingo, por favor, y dice así. Diez. El primer disco de Diego Torres se llama Tratar de estar mejor. ¿Verdadero o falso? Falso. ¡Falso es correcto! ¡Bravo! Porque el primer disco de Diego Torres, como usualmente se hace en el mundo de la música, ¿cómo se llama, bebé? Diego Torres. ¡Claro! Y contenía el hit. Y estamos juntos, mirándonos los dos, el tiempo ha pasado. Bien. David. Once. Bueno. Once. 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 Ah. Bondi Beach. Es una playa que se encuentra en Sydney, Australia. ¿Verdadero o falso? ¿Verdad? Bondi Beach. Alto Bondi. ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Verdadero es correctísimo? ¡Sí! ¿Cómo se llega a esa playa? Es la playa donde debería ir Barbie Simmons. Claro. ¿Te acordás que Barbie Simmons no sabía Alto Bondi? Sí. Le recomendamos que cuando fuese a Punta del Este la usara. Sí. Ahora tiene que ir a Bondi Beach, Australia, le voy a decir. Última, caballero. Y dice así, la número 12. Si chateando con un brasileño. No, otra vez. Le pone. ¿Qué? 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 ¿Verdadero o falso? No, es falso. ¿Es falso? Sí. ¡Correcto! ¡Sí! Quiere decir risa, que se ríe, que se ríe. Con un brasileño quiere decir cacajá, quiere decir jajajá. ¡Correcto, señor! ¡Vamos! Sumamos 8000 pesos al pozo acumulado. Muy bien, arranca nomás la ruleta del saber. Continuamos. Cueiiii, que halle con balón. Truco, cu Ça te apete.